Amigos, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, junto al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRAN, la Dirección General de Tránsito y Transporte y el Ministerio de Obras Públicas, pondrán en vigencia a partir del próximo 14 de noviembre los cambios de vía en el polígono central. Los cambios que en algún momento fueron la bandera que enarboló un gran amigo, joven por demás, involucrado en la política, pero con un conocimiento espectacular y a profundidad serio, no para hacer campaña ni nada por el estilo, pero que fue su bandera y que conquistó a muchísimos dominicanos de acá, del Distrito Nacional, y que al final, luego de ser juramentado como Secretario General del Ayuntamiento del Distrito Nacional, se están poniendo en práctica para que no quede todo en ideas y en campaña. Hugo Veras nos acompaña. Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Mi querido Cavada, gracias por la introducción y por tus palabras. Te lo agradezco muchísimo. Y tal cual, uno participa en esto de la política es para lograr hacer transformaciones. Y nosotros desde la alcaldía, junto a Carolina Mejía como alcaldesa, que ha demostrado, Cavada, voluntad política, que es el pretexto que siempre se pone, que hace falta voluntad política. Bueno, pues la voluntad política llegó. Y la verdad es que estamos muy alineados con el tema de la movilidad y la transformación necesaria que tiene que tener el Distrito Nacional. Recordemos el 24 de abril, cuando Carolina asume la dirección de la ciudad y que yo tengo el honor de acompañarla en la misma también. La primera reunión que tuvo Carolina automáticamente fue con este tema de la movilidad. Y hoy empezamos a ver los frutos de un proceso que nos tomará muchos meses, pero que lograremos al final tener estos cambios en la transformación. Estamos hablando de que en el día de ayer anunciamos la primera de dos etapas del complemento del polígono central ampliado en los cambios viales a una sola dirección que se estará llevando e iniciando este próximo sábado. ¿Cuál es el polígono central, Cavada, para que la gente sepa? Es desde la Ortega y Gasset al este, al oeste la López de Vega, al sur la 27 de febrero y al norte la avenida John F. Kennedy. Ahí está, digo, la avenida Luperón, perdón, al oeste la avenida Luperón que tiene López de Vega. Ese es el polígono central de este Distrito Nacional y nosotros estamos haciendo y complementando el cambio vial en toda esta zona de una aprobación que si ustedes recuerdan hace unos meses se dio para 42 vías. Bueno, esta es la primera etapa, dividimos en dos. La primera etapa son 14 vías que se implementarán a partir de este sábado y luego, antes de que se termine el año, se hará la segunda etapa que son las otras 28 calles que faltan. ¿Qué busca cambiarle el sentido de dirección a alguna de las vías? ¿Qué es lo que busca? Quitar el taponamiento, facilidades para que vayan los vehículos que deben ir. A veces nos metemos por calle, que no caben los vehículos, etc. ¿Qué busca este cambio de dirección de estas 12 o 14 vías en esta primera etapa? Exacto, mira, y es una excelente pregunta. Lo que nosotros estamos, ¿qué ha pasado en el Distrito Nacional? Nuestra ciudad ha venido creciendo y ya la demanda del tráfico, flujo y de vehículos en calles o en callecitas, en algunos casos, no da para, lamentablemente, la situación que estamos viendo de crecimiento. Teníamos sectores, paraíso, por ejemplo, que era un sector, cerrayés también de solamente casas, hacer solamente edificios y con el mismo comportamiento. Sucedió en Naco. La primera etapa de este polígono central ampliado se hizo en Naco. Se dio mucha resistencia en el ensanche Naco a este cambio vial y, sin embargo, hoy vemos con mucho agrado que qué bueno que se hizo ese cambio de comportamiento porque así tú lo que haces es que agilizas en una sola dirección, en el mismo espacio, entonces agilizas el flujo. Esta ordenanza acabada viene acompañada con algo sumamente importante que tú lo señalaste ahora, que es el tema del espacio y por eso la ordenanza aplica que todas las calles que son cambiadas en una dirección, el parqueo o estacionamiento en la calle se permitirá, pero solo a mano derecha, en dirección hacia donde va la vía. Eso nos va a permitir tener un carril mucho más ancho para el tránsito de vehículos, pero también nos va a permitir recuperar espacio en su momento para el uso del ciudadano. O sea, estamos reordenando, reorganizando el flujo en cada una de estas calles y en avenidas como la Jacinto Mañón, que es la que conocemos como Charles Sommer, que ya tiene una situación de entaponamiento tal y que tiene un cambio desde la avenida Winston Churchill hasta la calle central, que es cruzando la Brown Lincoln, donde está Agora Mall, que va en una dirección también. O sea, es un cambio de comportamiento de todo un sistema que no solamente se queda en estas 42 calles. En el año 2021 viene el cambio trascendental de avenidas principales que cruzan principalmente esta ciudad norte, sur y sur norte, que ya la alcaldesa más adelante estaría anunciando. Ahora, Hugo, para implementarlo, ¿cómo lo van a hacer? Yo sé que han distribuido información, han hecho una campaña a través de las redes del propio ayuntamiento, pero estoy seguro que contarán con el apoyo de jóvenes influenciadores y todo para multiplicar esa información. Pero ¿cómo la gente va a saber qué sentido va a tener la Jacinto Mañón? ¿Qué sentido va a tener las otras que cambian para no meter la pata? Y escuché, creo que a ti, a Carolina, ayer en la conferencia de prensa, bueno, responder preguntas de la gente que si los iban a multar, si se metían al contrario porque no lo conocían, al menos en estos días. ¿Cómo va a funcionar eso? Te comento, y va a ser fácil, no es que no sea traumático porque es un cambio de comportamiento, pero va a tener un acompañamiento de las autoridades. Nosotros con la DGC, con Intran, hemos trabajado con obras públicas muy de cerca y la misma alcaldía del Distrito Nacional que ha integrado los policías municipales, incluso, que han tomado sus cursos no solamente de seguridad vial, sino de manejo del tema del tránsito para apoyar y colaborar con la DGC. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Ya estamos haciendo la campaña, estamos haciendo promoción, ya notificamos algo muy importante en estas zonas para los que usan los dispositivos tecnológicos como el Waze, Google Maps y otros dispositivos. Ya a partir del sábado estarán los cambios de manera digital, que si tú vas a usar el Waze para usar una de esas zonas, te vas a redireccionar con la vía correcta, pero estará el soporte humano. Y donde en un piloto de 90 días, estamos hablando de tres meses, la DGC junto a la Policía Municipal lo que va a hacer es a fiscalizar, pero no multar. ¿Qué te quiero decir? Tomaste una vía o intentaste tomarla en vía contraria. Te orientamos, te redirigimos, te fiscalizamos para que entiendas que el cambio se dio, pero no te multamos. Es un proceso de adaptación de unos 90 días también para nosotros como alcaldía y la demás institución a estudiar, que esté funcionando de manera correcta, porque una cosa son los estudios, una cosa son lo que te dicen los técnicos, pero otra es la realidad en el proceso. Por eso es que la misma alcaldesa Carolina ayer, cabada, le pidió, y yo solo externo a través de tu programa, le pedimos a los ciudadanos acompañamiento, apoyo, entendimiento en el proceso para que las cosas puedan funcionar, pero que en caso de que algún tramo específicamente no funciona, entonces nosotros lógicamente aquí estamos para modificar, para administrar el comportamiento del club. Qué bien, qué bien. Le felicito. Bueno, pues ahí está la información. Atentos todos. Un abrazo. Gracias. Te quiero. Cuídese. Saludos al Chico Bomba. Nos hablamos y a su familia. Bueno, te quiero, Hugo. Gracias. Hugo Vera, secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional, a propósito de los cambios de dirección en los sentidos de varias avenidas. Un gran proyecto del Ayuntamiento del Distrito Nacional en busca de facilitar el flujo de vehículos en que la gente no se parquee donde no debe parquearse. Me parece eso espectacular. A veces en calles muy estrechas hay gente parqueada a ambos lados de la avenida. Hay que pasar por el medio y te rozan el vehículo. Es una barbaridad. Solo se permitirá la derecha en el sentido que lleve la calle. Y creo que hay que acompañar al Ayuntamiento en el respeto a esta ordenanza, porque eso va a redundar en una calidad de vida para todos. En que no haya más tapones, en que haya menos accidentes, en que haya menos discusiones, porque me rayó el vehículo, porque pasó rozando, porque venía un motorista y había carros a los dos lados, parqueados, que redundarán en el beneficio de todo porque ya no habría tantos vehículos encima de las aceras por donde tienen que caminar nuestros viejitos o nuestra familia o caminar normalmente, como se hace en otras capitales del mundo, caminar. Por eso creo que el gran proyecto que incluye calles que se cierran eventualmente los fines de semana para hacerlas peatonales, zonas como la zona colonial en Piantini se han cerrado también como por zona para que la gente pueda salir con sus mascotas, pueda practicar deporte en las calles, etcétera. Todo eso cuando empiezas a montar junto con este cambio de direcciones en este primer momento unas 12 avenidas y bueno, habrá más hasta el próximo año en la segunda etapa que tenemos, que tenemos tres meses, 90 días para adaptarnos, para no meternos contrarios, no nos van a multar si nos metemos contrarios o intentamos que va a haber un policía municipal que nos va a aconsejar de la mejor manera, que ya los cambios van a estar en Waze, en Google Maps. Eso me parece espectacular. Felicitar al Ayuntamiento del Distrito Nacional, a su alcaldesa Carolina Mejía, a su secretario general Hugo Vera. Cualquier duda que usted tenga, cualquier crítica que tenga al proyecto. Mira, en el papel estaba muy bien que la Jacinto Mañón cambiaba, pero en la práctica no funciona así o lo cambiamos a otra dirección o la mantenemos como estaba. No sé, todo eso acérquese al ayuntamiento, a sus redes sociales y pueden transmitir todas estas opiniones.